Venga, coge guerrerilla, ¡vamos! ¡Hortia! ¡Hortia, qué bueno! Hola, chers, ¿cómo vas? Soy Chuneo y estamos jugando a Crack the Party. Y bien, este es un juego indie random que encontré investigando por internet que me ha llamado mucho la atención, porque a ver, lo que pone en la descripción es que vamos a tener que estar con la familia celebrando acción de gracia y tenemos que darle el pavo, es decir, lo que pone ahí es click and drag the chat key, o sea, tenemos que coger y arrastrar el pavo. Eso es lo que pone en la descripción, lo acabo de abrir y esto es lo que sale ahora mismo y la verdad es que no tengo ni idea de qué tenemos que hacer porque, a ver, si nosotros le damos a click and drag the chat key click and drag click and drag, ¿cómo que click and drag? ¡Ah! Es que tenemos que tirarles el pavo. Eso es lo que hay que hacer, en serio. A ver, tenemos que tirarles el pavo a la familia. A ver, ¿a quién se lo tiramos? Vamos a tirarle al que está allí. Al patriarca, venga. Vamos a pegar en toda la perola. Venga. Coge guerrerilla, ¡vamos! ¡Hortia! ¡Hortia, qué bueno! Le hemos pegado todas las que están. ¡Madre mía! ¿Y ahora qué ha pasado? Este que es el recorrido del pavo. Puntuación 1600-2662. Hemos hecho una estrella. No, no, no. Tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que intentar hacerlo mejor. A ver, tenemos que coger el pavo. Igual tenemos que hacer carambola. Vamos a pegarle a esta señora de aquí. Le vamos a pegar en todo el pecho. A ver, vamos a cargar aquí. Dale, tírale. ¡Toma! ¿Qué ha pasado? Ha caído el pavo. ¿Y ahora qué? Se cae el pavo. Tenemos 1262 puntos. Pest, clash. Ah, es que tenemos que liarla. La tenemos que liar. Ahora nos han dado tres estrellas. La tenemos que liar lo suficiente como para que se manche todo el mundo. Es decir, igual si petamos aquí... Igual si petamos las copas... Igual si petamos las copas se manchan todo. Porque... Está muy bueno. A ver, vamos a petar aquí. Tira el pavo aquí. ¡Toma, chaval! Ahora sí le hemos dado. Toman toda la cara. Se manchan. Bien. Esa vieja también se ha manchado. ¡Se le ha caído la dentadura! ¡Se le ha caído la dentadura! Vale. Broken dishes. ¿Vale? Unhappy cash. Put the stains. O ahora sí. Ahora sí hemos conseguido mucho más puntos. Pero lo podemos hacer mejor. A ver. Bien. Cargamos el pavo. Cogemos con el pavo. Es que yo creo que es manchar. Manchar todo. Pero vamos a coger más fuerza. Vamos a coger mucho más fuerza. Lo que pasa es que se enfoca aquí. A ver. ¿Y qué pasa si enfocamos aquí? ¿Dónde va? Se ha ido de madre. No, no, no. Así no puede ser. Así no puede ser. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser aquí. Y tenemos que disparar el pavo hacia allí. Venga. ¡Dale! No, pero... ¿Dónde va? No, no, no. Así no puede ser. Reinicia, reinicia y pilla el pavo. Es que, claro. No podemos cogerlo de alguna manera y poder enfocar hacia allí. Es que tengo que darle a todo esto. Tengo que darle a todo esto. A ver. Desde aquí. ¡Dale! Ahora sí. Ahora sí la hemos liado. Ahora sí la hemos liado a parda. Vale. Se cae el pavo detrás de la mesa. ¿Y cuántos puntos nos dan? ¿Eh? ¿Cuántos nos dan? 5, 7, 1,500, 3,000, 4,000, 5,900. ¡Qué poco! ¿Dos estrellas y media? No, no, no. Tenemos que hacer lo mejor. El cuchillo no lo puedo tirar, ¿no? El cuchillo y esto para trinchar el pavo no lo puedo tirar. A ver, vamos a petar aquí. Vamos a petar aquí y a ver si le damos a la abuela en la perola. A ver. Carga, 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 ¡vale! Ahora sí la hemos liado. El pavo se me ha tomado por culo, ¿vale? Se cae. Pero lo que quiero saber es si los manchamos. Yo quiero verlo. A ver. Se cae el pavo en el suelo y ahora qué pasa. Mutación. Darkie se ha caído al suelo. Copa de vino. 4,000. ¡Qué poquitos puntos! Dos estrellas. No puede ser. No puede ser. A ver, lo vamos a intentar otra vez. Vamos a petar aquí y tenemos que reventar copa y plato. A ver. Peta. Bien. Sigue cayendo. Vale. Pégale la cara. Pégale la cara. Bien, hemos pegado el tío en la cara. ¿Y ahora qué pasa? A ver. Vale, mía, qué juego más random. Qué raro. A ver. Puntuación. 82. 1.200. 3.000. 6.500. Bien. No podemos conseguir una cuarta estrella o una quinta estrella. A ver. Porque si yo cargo desde aquí y pego aquí en medio, yo lo que quiero es que se jodan todos los platos. Si mancha a este tío, ¿qué pasa? Aquí. O este de aquí. A ver. ¡Manchada! Sigue, sigue, sigue. Sigue rodando, sigue rodando, sigue rodando. Vale, vale, vale. En la cara no, dice. En la cara no. En la cara no. Bien, puntuación. Copa de vino. Bien, broken, broken. 5.000. 6.000. 6.500. Ya está. Oh, no. La puntuación máxima es 6.676. Se está complicando porque no sé a dónde darle. Porque yo lo que quiero hacer es carambola y que vaya tirando cosas el pavo. ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, hombre! ¡No! ¡Así no! ¡No, no, no! Dale al reset. Dale al reset. Y empieza desde aquí. Tenemos que ir con fuerza. ¡Ay, con fuerza! ¡Ah, ahora sí hemos reventado! ¡Ahora sí hemos reventado! Vale, le cae a la tía el pavo en la cabeza, ¿vale? ¿Y cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Lo quiero saber. Es que no se ve. 6.676. 1.000. 2.000. 3.000. 4.000. 6.000. 8.000. 9.000. ¡Ah, esto ya es otra cosa! ¡Madre mía! ¡Qué boliado! ¡Ah, qué bueno! Pues vale, Charme. Me parece que lo vamos a dejar por aquí. Por este juego random indie que he encontrado. La verdad es que es muy divertido. Y está totalmente gratuito. Así que abajo en la descripción del vídeo lo dejaréis. Por si lo queréis descargar y jugar. Yo no sé lo que habrá parecido. Dejádmelo si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle al like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente!